...fuera del debate político, porque el razonamiento que se dice es que cualquier persona que el Grupo Recibida quiera hablar es que tiene una fase en el libro de protagonismo. Yo creo que todo lo que participa en la vida pública, aunque no quiera, tiene, tiene, se debe a la crítica política y se debe a la opinión pública. Y por la noche llega a tener un paro público y es muy difícil estar buscando público sin tener un término de notoriedad. Bueno, en realidad ustedes se publicitan con su cara en los medios de comunicación. O sea, no sé si es verdad que el tipo de literario está recubriendo ustedes en este momento y es que están causando a los demás que tienen una intervención aquí en un sábado de pleno defendiendo un terapéutico. Este tema lo apartamos, yo creo que se debe, yo creo que iba a tener un buen camino, en el sentido de apartar los temas de carácter personal y hablar de los asuntos que le interesa a los ciudadanos y aquí es evidente que hay un asunto que interesa a un grupo de ciudadanos que está aquí presente y a los que ellos también representan. Y creo que la argumentación que está en el mismo de gobierno es que esconde un razonamiento endemoniado. Y le voy a decir por qué es un razonamiento endemoniado. A partir de este momento cualquier oponente de una junta vecinal cualquier que quiera le poseer y que quiera que se cierre el local vecinal con presentar un pleito en una demanda en un tribunal que lo obliga a cerrar porque ha votado uno que no es socio, si votará alguno que no sea socio, alguno que no está por el interés barro, y tampoco es el papel del equipo de gobierno intencional, o si es el papel del equipo de gobierno que lo sea en todas y cada una de las naciones. Bueno, pues hagamos una inspección a ver de cuándo se han celebrado en todos esos sitios las reuniones correspondientes con la junta directiva, los votos a favor, los votos en contra, las camiones que van a presentar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ustedes están tomando, quieren hacer aquí un poco de juez y de parte. Y el juez es el juez que se han embutado por el presidente al que hace usted referencia. Y en su momento cuando se pronuncie le dará ratón obvio a otro y con quitarle a la llave a otro, pues ya está. Pero mientras tanto lo que ha habido es una de las instituciones por parte del anterior presidente que ha entregado aquí las llaves y luego por ejemplo la denuncia que tendrá la suerte que tenga que correr. Pero la razonalitud se conduce a que en el futuro en cualquier punta directiva, de cualquier asociación, que es el que haga en el Cádiz, si presenta una demanda como está suficiente de muchas llaves y cierro los retos, cierro el perro del moro, cierro. No me parece que sea un razonamiento que esté sostenible, sino ¿qué es lo que hay? La especificación clara de la voluntad de un grupo de vecinos. Reconózcanse, yo no creo porque, no entiendo lógico, porque una junta directiva tiene que sufrir ningún tipo de acoso por parte del equipo de la ciudad. A mí no me parece esto ni lógico, ni me parece razonable, ni el equipo de gobierno tiene nuestras preferencias por ningún tipo de junta directiva, de ningún carácter, por lo tanto yo lo que le pido es que rectifiquen, y yo creo que la rectificación, si no la verdad, va a salir acierto, y luego será una junta directiva como cualquiera, como todas las demás que hay en Cádiz, que hacen críticas y colaboran también en lo que se define con el equipo de gobierno, porque ellos no están aquí ni para ganar dinero, ni para, sino para servir a los ciudadanos y, por supuesto, garantizar el don en el EF, absolutamente de una manera gratuita y colaborador para el bien de la ciudad de Cali. No es otra cosa lo que lleva a los vecinos a meterse en una asociación de vecinos, porque la gran mayoría no se apunta y no se inscriben en las asociaciones. Si se pone, es como los partidos políticos. El que es un partido político o el sindicato, entra porque tiene un mayor afán de participación. que repitemos a lo que son los vecinos, repitiquen ustedes y reconozcan a la justicia directiva, que en su día el juez entiende que hay una mala interpretación de algún reglamento que se corrija inmediatamente, pero no que se, tres años o dos años, las sedes, las asociaciones de vecinos, o dos sedes en este caso, cerradas. No me parece que es un partido político y además a partir de ahora los vecinos de Cali saben que aquí ponen un crédito a una junta directiva, ahí siguen y cerrar, porque este asunto dice la legitimidad de los que han sido elegidos en una asamblea. Por lo menos ha habido asamblea. Yo creo que el equipo de gobierno debería de cumplir. En primer lugar, que aquí hay asociaciones que no hacen nunca asamblea. Eso es preocupante. Aquí por lo menos ha habido asamblea. Aquí hay asociaciones que no hacen asamblea. Por tanto, me parece que no es la situación que yo mismo aportaba mucho justo a la forma de propuesta del Partido Urbano, pero en esta ocasión no tiene ninguna norma. Y se vende en un camino que yo creo que no conduce a ninguna parte. Bueno, nada más por esta parte, el Partido de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Gracias. Gracias.